si no loco no te vayas pero bailen no te vayas yo te vayas jajajajajaja jajaja y ahora porque no bailan y ahora porque si no te estas filmando porque no bailan ahora es la unica que esta bailando si no te quieras ¿Qué? Paula ponme un reggaeton un reggaeton ponme ¿Qué? No, ponle una estrella ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Por qué? Cadena no, amigo ¿Cómo es? Cadena no da No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Para ti? ¿Para esta? ¿Qué? ¿Para esta? ¿Qué?